Compañeros de arte, estábamos viendo de dónde había salido esa frase de niños y niñas, chiquillos y chiquillas, hombres y mujeres, y ¿qué más Juanito? Todos y todas, y todes y todos los demás, ¿de dónde había salido? Ahora, resulta que en un pueblo aquí en México, empezó el asunto de la campaña, y como siempre las campañas eran las mismas, y era cierto, las campañas llegaban a la gente, la avanzada, y empezaban a bajar y a sacudir, a poner mecates, a poner banderitas, y estaba un borrachito ahí en el kiosk, donde se iba a llevar a cabo, y era este dormidito, así cuando ahí lo llevaban y lo levantaron, y le dijeron, hey, este, levántate de ahí, porque estás interpretado. Estuviendo la presencia del arreglo para nuestro candidato, no, levantate de ahí, y lo hicieron a fuerza, y el borrachito se enojó, pero de todos modos se fue, pues porque le pusieron la seguridad pública, la policía, y todo, lo echaron para allá, y ahí empezó, y el borrachito se acosó otra vez en un árbol, y volteaba y veía, y decía, la misma porquería de todos los años. Lo dormido y al rato, bueno, 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 probando el tiempo sonido, la misma cochinada de todos los años, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y así, y cada rato, y en eso, ya llega el candidato al presidente municipal, y dicen que presenta, en estos momentos, hoy vine arribando a este lugar, nuestro candidato a la presidencia municipal, un hombre de gran talento, y que no sé qué, con ustedes, Agapito, y no sé qué, ¿no? Y ya llega, y ya llega, y el amigo, ¿no? Con los alemanes, y agarra el micrófono y dice, he llegado, pedido arribado, a este pueblo, rancho, comunidad, para decirles, exhortarles y externarles, tal vez, que yo, aquí presente, les daré un discurso, una charla, una oratoria, para que todos, todes y todas, puedan escucharlo, y lo comprendan, lo entiendan, y lo razonen, como aquel borrachito, vagabundo, o desvergonzado que está allá, y el borrachito se lo gozó, y se empada el borrachito y le dice, alto momento, stop, y dice, no, porque ya se lo sabía, no se lo sabía, el hecho, razón o circunstancia, que yo esté tomando, bebiendo, ingiriendo, cerveza, de este, cerveza, vino, o licores de, de los dioses, no le permite, ni le da derecho, ni autoridad, ni razón, ni fundamento, para que usted, me falte el respeto, me falte mi derecho, y me falte mi dignidad, por lo tanto, por lo todo, y por lo demás, vaya usted, y chingue a su madre, chingue a su madre, tu toro progenitora, el hecho.